Mi preciosa comunidad digital, qué gusto para mí que volvamos a congregarnos en estos videos. En este día quiero hablar de un tema serio, bueno, todos los temas que tratamos aquí son serios, pero este para mí me viene preocupando hace mucho tiempo y es necesario que alce mi voz al respecto. Me refiero al tema de la música, porque a juzgar por las letras y el contenido de los videos que estamos viendo hoy en día de la música popular que se consume en América Latina, pareciera ser que la idea es que nosotras las mujeres, para lo único que servimos es para acostarnos en una cama y que lo único que los varones están interesados en utilizar se encuentra de la cintura para abajo. Y yo escucho a mucha gente decir, ay, pero eso es lo que está de moda, eso es lo que se usa, eso es lo que a los muchachos les gusta, eso es lo que vende. Señores, nosotros como sociedad somos los responsables de que esa música se venda, de que esos videos que son asquerosamente asquerosos porque es pornografía pura y está al alcance de nuestros hijos, de nuestras hijas, nosotros somos los que lo consumimos y le damos millones de vistas. Es por nosotros que eso sigue creciendo, que se sigue consumiendo. Nosotros es necesario que subamos el estándar, como así como una montaña. Tenemos que elevar, tenemos que elevar la moral, tenemos que elevar el estándar, señores. Porque cómo es posible que nuestros hijos crezcan pensando que lo único que tienen que hacer con una mujer es usarla sexualmente. Y cómo es posible que nuestras hijas crezcan en una sociedad con una mentalidad de prostitutas, donde se entiende que empoderamiento es entregarle mi sexo al mejor postor. Eso no es empoderamiento. Eso se llama depravación y bajeza moral. Empoderamiento no es que una mujer se comporte como una prostituta y que un hombre se comporte como un proxeneta o como un padrote. Nosotros somos los responsables de lo que está pasando con la música hoy en día. Esto es un llamado a todo el que hace música, a todo el que consume música, el que tiene redes sociales. ¿Qué tú vas a hacer? Porque tus hijos vienen ahí. Mis hijas vienen subiendo. Y la historia nos va a pedir cuentas a nosotros. ¿Qué tú hiciste? Señores, antes la música era relativa a la patria, a la naturaleza, a las madres, a la crianza, a los hijos, al amor romántico. Hoy en día los hombres saben que no tienen que enamorar a una mujer porque nosotras hemos llevado a los hombres a entender que no tienen que cortejarnos. Y los hombres, yo apelo a los hombres de buena conciencia, hombres de buena crianza. No todos los hombres lo único que quieren hacer es usar a una mujer sexualmente. Entonces levanta tu voz. Mujer, tú vales más que tu sexo. Tú eres más que un objeto para llevar a una cama. Escúchame, por favor. Te lo digo con mucho ahínco, con mucho sentimiento. Tú vales más que llevarte a una cama. Hombre, tú vales más que el sexo o el dinero que tienes para ofrecer. Si nosotros dejamos de consumir esa basura, y responsablemente lo digo, tarde o temprano van a tener que cambiar los que hacen música. Mira esa montaña. Nuestra moral, nuestros estándares, tienen que elevarse. Porque de lo contrario, vamos a seguir pagando la factura que nos está pasando. La historia. Comparte este video si compartes mi opinión y mi preocupación. Chao. 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 Chao.